Se llama Noelia. ¡Bienvenida! ¡Eso! ¡Vamos! No me guardo nada, porque soy felina, pero no lastima, porque soy amiga del que bien me trata, pero si de pronto alguien me hace daño, enseguida daño porque soy la gata. Miau, 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 me dice la gata. Miau, 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 corazón que mata. Miau, 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 me dice la gata. Felina que deja huellas en tu corazón. Miau, 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 me dice la gata. Miau, 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 corazón que mata. Miau, 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 me dice la gata. Porque con mis garras yo me aferro un gran amor. Porque soy felina, pero no lastima La que deja huellas cuando un hombre atrapa Cuando me conmueven con estas palabras Yo me entrego toda, no me guardo nada Porque soy felina, pero no lastima Porque soy amiga del que viene frana Pero si de pronto, alguien me hace daño Enseguida araño porque soy la gata Miau, 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 me dice la gata Miau, 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 corazón que mata Miau, 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 me dice la gata Felina que deja huellas en mi corazón Miau, 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 me dice la gata Miau, 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 corazón que mata Miau, 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 me dice la gata Porque con mis garras yo me aclaro un gran amor Miau, 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 me dice la gata Miau, 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 corazón que mata Miau, 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 me dice la gata Felina que deja huellas en mi corazón Miau, 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 me dice la gata Miau, 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 corazón que mata Miau, 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 me dice la gata Porque con mis garras yo me aclaro un gran amor Miau, 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 mi dice la gata Gracias por ver el video.